La vida sola Hay que esquivan los dolores y que el amor sea para ti La única emoción Y dime qué fue, qué pasó En ese instante que recuerdas No te creas que no lo sé Porque mis ojos ven Pongo mi mano suelta al ver Conocido de ti Y me pretendes ocultar Algo que yo ya sé Ni me lo diga Piel Solo es cuestión de piel Ya no va a ser el amor Ni que dicta el corazón Cuando entra en juego Al color de mi piel Solo es cuestión de piel Ya no va a ser el amor Ni que dicta el corazón Cuando entra en juego Al color de mi piel Sabroso Un beso en tiempos olvidados Todo quedó en el pasado Cuando te medían seguro Como luciera Como luciera Si aunque fuera hoy así Poco me importaría Porque sé que la medida Tu nombre está en su corazón Y dime qué fue, qué pasó Entre tú y yo No puede ser que sea No puede ser que sea Miel Solo es cuestión de piel Ya no va a ser el amor Ni que dicta el corazón Cuando entra en juego Al color de mi piel Solo es cuestión de piel Ya no va a ser el amor Ni que dicta el corazón Cuando entra en juego Al color de mi piel No puede ser que solo sea Por el color de mi piel Solamente piel Y me pretende ocultar Algo tan obvio Que ya sé Y me pretende ocultar Solo piel Siguen pasando los años Cuando duele tu engaño Todo es cuestión de piel Todo es cuestión de piel Piel Solo piel Piel Solo piel Solo piel 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 Solo piel No puede ser que solo sea No puede ser que solo sea Por el color de mi piel Solamente piel No puede ser que solo sea 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 Por el color de mi piel No puede ser que solo sea Si no puedes ser que solo sea